¡Hola, hola! ¡Dame un trago! ¡Indio! ¡Ya yo vámonos! Entonces tiene que atacarle ese fuerte Ok, yo lo voy a hacer más... ¡Vaya que vienen locos a gozar! ¡Hola, eh! ¡Ah! ¡Ay, camina y ven! Para que gocé por mí Para que gocé conmigo Para que gocé por mí ¡Viva la cura! ¡Ay, cabina y ven para que no se conmigo! ¡Ay, cabina y ven para que no se conmigo! ¡Ay, cabina y ven para que no se conmigo! ¡Ay, cabina y ven para que no se conmigo! ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¡El brazo! ¡Ay, el baño preto no se queda! ¡Ay, cabina y ven para que no se conmigo! ¡Ay, cabina y ven para que no se conmigo! ¡Ay, cabina y ven para que no se conmigo! ¡Ay, cabina y ven para que no se conmigo! ¡Ay, cabina y ven para que no se conmigo! ¡Chavo! Conmigo Que mira como baila Conmigo Que mira como gozo Conmigo Que baila que duela Conmigo Que mira cosa buena Conmigo Que me estoy de lado y Dios Conmigo Que mira como baila Conmigo Ay que bueno señores Conmigo Ay que bueno mamá Conmigo ¡Hueve salido! Suena, suena el tumbador Y llamo A mí lo piú Piu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!